Giancarlos Vázquez Blake. Bienvenido a Paranuleo aquí con Becky Boricua. Mejor conocido como... Quiero que lo digas tú. Mejor conocido como... John Blake. All right, I like it. Cuéntame, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Estás en Puerto Rico? Estoy en Puerto Rico, en mi casa, en mi casita. Bueno, bienvenido aquí. Estamos en sintonía desde Los Ángeles. Cuéntame un poquito sobre ti. Acabamos de escucharte recientemente con tu nuevo sencillo, Tóxica, que está súper, súper bueno. I love it. It's a really good song. Con Javielo y Derek Santana. Cuéntame sobre este sencillo, cómo se dio, y luego pasamos un poquito para saber más de ti. Mami, tú eres Tóxica y eso me gusta, pero sé que es malo. Boy, pero la jalo. Es que esa chori es un descaro. Ok, pues, Tóxica, a ritmo y serio, porque yo conocí a Derek Santana ya hace tiempo, y Derek era amigo mío, afuera de la música y en la música. Pues, él es parte de la compañía de Business Music, que es la compañía que yo estoy, y ahí está que yo lo conocí. Entonces, ya teníamos químicas, o yo lo quise meter en el mundo de lo comercial, porque él es más urbano, más calle. Entonces, yo lo quise meterle en más comercial, y entonces lo de Javielo fue porque yo tengo un tema que se llama Esquinita, que es con Braithiago y con Gonza. Entonces, Braithiago conoce a Javielo, y ahí le hice el acercamiento del tema, como que, ah, mira, para que la escuchara, y la escuchó. Y como le gustó, pues, se montó en el tema, y todo fue orgánico, todo fue una química súper brutal. Y fíjate que mencionaste dos cosas que voy a tocar en este tema también. También mencionaste a Business Music y mencionaste a Braithiago. Vamos a hablar sobre eso, porque tú recientemente fuiste firmado con el serie independiente Business Music, que muchos no sabíamos, incluso yo me incluyo, que es Casa Disquera de Braithiago. Cuéntame sobre eso, y cómo se dio el tú poder firmar con ellos. Pues, yo firmé con Business Music gracias a mi productor Delay, que él graba a Dresantana, que de Santana ya era parte del equipo. Entonces, pues, ahí Delay, que mi productor conoce a Gio, que es mi manejador, mi formanidad ahora mismo, y ahí le hacemos el acercamiento, y saqué Toxicala normal, no el remix. Y ellos le gustó el tema, y me quisieron meter parte del equipo, y ahora somos parte de Business Music. Y Braithiago, pues, lo conocí por el tema de Skinda, y quiero hacer a ellos y a ellos. That's awesome, como muchas de las veces, no nos damos cuenta, pero las piezas se van armando. O sea, el tú conocer a una persona, el la otra persona conocer a otra persona, o sea, se van dando las piezas para finalmente estar ahora, donde estás tú, que estás firmado con Business Music, lanzaste este sencillo. Ahora, vamos a hablar sobre esta canción, que se llama Tóxica, y hablaste un poquito de ella, pero, tengo entendido que es funk brasileño, y voy a decir lo que tengo aquí, que es conocido también como funk carioca, o funk favela, que en los noventas empezó en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil. Ustedes trabajaron con el productor brasileño Oldilla, tengo entendido, para este sencillo. Cuéntame sobre esta música, sobre este género, cómo es que se dio, cómo es que tú llegaste a él, y por qué decidiste hacer esa canción en este funk brasileño. Pues yo, desde chiquito, yo jugaba a soccer, entonces, pues, a mí siempre me ha gustado Brasil, que el equipo de Brasil, mi jugué fue ahorita en Neymar. So, en verdad, en verdad, pues, todo empezó así, por el soccer, y en verdad, en verdad, como a mí siempre me ha gustado la música, la cultura brasileña, pues, pues me interesó eso, me interesó la cultura brasileña, la música, la cultura, so, en verdad, en verdad, pues, así fue que descubrí el funk brasileño. ¿Y hace cuántos años fue que descubriste esa música, ese género? Bueno, pues, no, desde que soy niño me gusta la música brasileña, pero eso fue actualmente que descubrí ese ritmo, porque allá hay ese ritmo urbano. Exacto. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar con el productor brasileño que trabajaste con esta canción? Bueno, pues, yo no lo conozco mucho, pero yo trabajé por él porque él tiene un YouTube, él pone pistas en YouTube, y como él pone pistas en YouTube, pues, yo como que compré una pista de él. Ajá. Pero, bueno, gracias a que le compré una pista y eso, pues, ya ahora él sabe quién yo soy, ya a mi hermano ya le he hablado con él, que ya se conocen, pero es complicado porque como él habla portuguesa y yo habla español, comunicarnos, somos culturas diferentes, pero es súper duro, es súper nice, ¿verdad? Y tengo entendido también que tú empezaste durante la pandemia, cuando empezaste a subir canciones al internet. Cuéntame sobre eso. Bueno, pues, yo desde chiquito siempre me gustó la música, pero en cuarentena, como no había nada que hacer, pues, me puse a hacer música, ya yo hacía música antes, pero me puse a hacer más música, a conocer a más gente, a estar más pendientes de redes sociales, pues, y ahí fue que me puse más para la vuelta la música. Ahora, lo que yo creo que, esto es lo que me gusta recalcar, es de que en los últimos tiempos hemos visto cómo las redes sociales tienen un poder inigualable, o sea, el poder, primero que nada, tú hacer esta música durante la pandemia, lanzarla en redes sociales, volverte un cantante, pero a la misma vez, como tú comentaste, le compraste esta pista al productor brasileño por internet, o sea, él la subía a YouTube, la compraste, y así fue que se dio la unión de poder trabajar en este tema. Cuéntame, ¿cómo te sientes de formar, de cierta manera, parte de esta nueva era, en donde todo es digital, todo es redes sociales, es muy diferente a como decían las cosas antes? ¿Piensas que es más fácil o piensas que es más difícil? Bueno, es más fácil porque te puedes poner más fácil, o en la internet, o sea, puedes poner lo que tú quieras, todo puede ser orgánico, puedes coger tu teléfono y grabarte, pero es más difícil porque, en el sentido, porque hay más gente, o sea, hay más, hay demasiada gente que... Está más saturado, está más saturado, exacto. Exacto, como que se puede ser, hay mucha gente haciendo música, mucha gente haciendo influencer, mucho contenido que es más difícil en ese sentido, pero es más fácil porque te puedes poner el teléfono a cualquier hora. So, yo digo que él es entre los dos. Es que, exacto, es que como que, no voy a decir un arma de doble filo, pero de cierta manera sí porque, como mencionaste, es más fácil porque cualquiera puede coger un teléfono, hacer una pista, o una cantada, o subirlo, llegar a la gente que nunca imaginaron. Creo que es más accesible de cierta manera porque, por ejemplo, no tienes que hacer una gira en Europa para que te conozcan en Europa. Claro, es nice hacerlo, y si vas a hacer un performance, pues también, pero tú no necesitas ir físicamente a estos lugares para poder alcanzar más. Entonces, creo que también el alcance es mucho más grande. Y vas a ver también que tienes ese contacto directo con los followers y con los fans, que tal vez en un pasado no existiría. Tampoco tienes que tener los recursos financieros para tener todo este gran equipo detrás de ti para poder hacer estas canciones donde tú solito lo puedes hacer ahí mismo en tu cuarto. Pero como mencionaste a la misma vez, como es tan fácil hacerlo, está como que sobresaturado el ámbito. Entonces, de cierta manera sí es como que difícil, pero a la misma vez es fácil. Y cuéntame ahora qué es lo que sigue para ti. Sé que lanzaste obviamente este sencillo. ¿Cuáles son los planes tuyos ya en lo que queda de este año, que son unos cuantos mesesitos, y lo que podemos esperar no solo en los próximos meses, pero tal vez next year? Pues lo próximo que viene fue, obviamente viene mucho regatón. Sabes que en Puerto Rico, esa es la cultura regatón. Mucha música para que la gente se ponga a bailar. Y pero viene mucho de form brasileño. Quiero crear un movimiento para que la gente se ponga a grabar eso. Y me gusta porque es algo refrescante, algo sensual, algo para las mujeres, para los hombres, para que lo que vayan también. Yo pienso que es algo diferente y algo que voy a traer a la mesa nuevo. Eso mismo te iba a decir, porque creo que también, de cierta manera, volviendo a lo que estábamos diciendo, hay muchos artistas en Urbano, y lo importante es traer algo diferente, o traer algo muy único, de cierta manera, a ti. Entonces creo que esa es la nueva propuesta que tú traes. Que traes esto que tal vez nadie lo había escuchado, o nadie se había identificado, o sea cual sea, o sea que tú traes, aparte de ser un artista nuevo, traes una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados, que, by the way, está buenísimo. Ahora para terminar, vamos a hablar sobre el video de esta canción que tengo entendido que fue dirigido por ti. Sí, por mí. Cuéntame sobre eso. Hacho, en verdad, todo fue bien orgánico, todo fue bien único, pero en verdad, lo más que me impresionó que lo dije en la entrevista, fue que la muchacha que estuvo en el video, pues lo hizo bien real, parecía que era tóxica de verdad. Y la manera que me cogía y eso era como que, hache, como que parecía que era tóxica de verdad. Eso me impresionó cómo estuvo, y eso fue lo más que me impresionó del video. Y también fue en Puerto Rico, para la gente que no sepa, y en Puerto Rico irla a verle. Eso en verdad fue bien orgánico, fue bien único, y fue una experiencia bien especial para mí. Ahora, para terminar la entrevista, te voy a preguntar. ¿Te gustan las tóxicas? ¿O es una respuesta como que sí, pero hasta cierto nivel? Es como la canción, me gustan, me gustan, pero sé que es malo. Ese es el problema de todos nosotros, nos gusta, pero sabemos que es malo, pero también creo que, creo que con que no lleguen al extremo, estamos bien. Exacto, ya llegar a los extremos es demasiado, o sea, ya hay una cosa donde ya se torna un poco violento, y un poco difícil, pero creo que un poquitito que tengamos todos, no está súper malo. Siempre es necesario un poquito. Es una tensión que necesitan. Bueno, un placer poder platicar contigo, me encantó poder conocerte, y platicar un poquito más sobre ti, sobre tu carrera, sobre esta canción. La canción ya está disponible en todas las redes sociales. No olviden descargarla, escucharla, y no olviden de seguir a Jan Blake en las redes sociales, y aquí estamos para lo que necesites, apoyándote. Un placer y mucho gusto, gracias. Gracias, igual. Un beso y un abrazo hasta Puerto Rico. Bye. See you.